Ustedes tienen que mirar, ¿cómo van a jugar ella para aprender el juego con nosotros? ¿Sí? Hacen ustedes. A la tía Erika, ¿dónde está la tía Erika? Ahí viene la tía Erika, fuerte el aplauso, va a jugar para el equipo azul. Y la tía Yamila, ahí viene la tía Yamila, va a jugar también para el equipo azul. ¡Bravo! ¡Cuánto aplauso! Muy bien. A ver, ¿dónde está el tío Lele? ¿Y? ¿Y el tío? ¿Dónde está el tío Lele? Vamos tío, muy bien. A ver.